Y por acá su compa Lizama a cantarle un par de rolitas pa' que baile la raza macizo viejo Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba Hoy pa' salir de mi casa me cambio muy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubre en la paseada Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado De volada le contesto que no más ha rejuntado Pero si me corresponde, de volada lo arreglamos Y échale mi compa Nelson, compa Belito En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas Y como tres pares viejo, una camisa de rojo que no agarre la pintada Porque crudo y desvelado me regañan de mañana Y pa' que le siga bailando al ritmo del taconazo Y échale confiar al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo Rodéllele la cintura saque polvadera con el taconazo Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Y haga lo que doña Lola mejor baila sola que con dos Con pozo Que siempre carga pistola y también machete es muy afrentoso Arriba el ancho Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Y arriba Guatemala, arriba México y arriba Honduras Tamarindo Tamarindo pa' las mujeres que están ansiosas de maridito Tamarindo Si su mujer me pide uno, yo le doy dos, me pide dos, yo le doy tres, me pide tres Yo le doy cuatro, voy a su cama y ya no le aguanto Tamarindo 1, 2 y 3 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 1, 2 y 3 1, 2, 3 Tamarindo 1, 2, 3 Tamarindo 1, 2, 3 Tamarindo 1, 2, 3 Y claro que sí, seguimos, seguimos, seguimos mi raza Que esto no se acaba hasta que se acabe Se llama María Chuchena se fue a bañar A orilla del río, muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y hoy te echador por su casa pasando Y le decía María, María No te echo tu casa, ni te echo la mía No te echo tu casa, ni te echo la quena Ni te echo la casa de María Chuchena Por aquí pasó volando Una calandría María Una calandría María Por aquí pasó volando Y en si piquito llevaba Una rosa de castilla Y el viento la deshojaba Como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar A orilla del río, muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y el te echador por su casa pasando Le decía María, María No te echo tu casa, ni te echo la mía No te echo tu casa, ni te echo la quena Ni te echo la casa de María Chuchena Arremángalo, reempújala, sí Arremángalo, reempújala, no Arremángalo, reempújala, no Arremángalo, reempújala, no Arremángalo, reempújala, sí Arremángalo, reempújala, no Arremángalo, reempújala, reempújala 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 Y arranme lo reempujala, arranme lo reempujala. Arriba toda la sierra de Olancho, arriba toda mi gente viejo, pa' que le baile. Arriba toda la sierra.